Hablaremos de las diferencias entre el perdón I-601 y el perdón I-601A. Estas diferencias son cruciales. Muchas personas nos preguntan diariamente, mire cómo hacemos para que ustedes nos representen en la solicitud del perdón I-601. Cuando nosotros tenemos la consulta con la persona, ni siquiera tienen que pedir un perdón I-601. Entonces, básicamente lo que vamos a hacer con este video es direccionarles a ustedes correctamente para que puedan tener finalmente la posibilidad del entendimiento correcto e idóneo en relación con qué significa ese perdón I-601 cuando es necesario y cuáles son las diferencias con el I-601A. Ya regresamos con este importante tema de contenido para ti. Hola, ¿cómo se encuentran? Soy Luis Victoria, tu abogado de inmigración. Aquí es de la ciudad de Miami, en la Florida, en los Estados Unidos de América. Y hoy hablaremos de un tema muy importante que quizás es crucial para muchos de ustedes y es la diferencia entre el I-601 e el I-601A. Son dos perdones migratorios y que finalmente tienen algo en común, que es finalmente perdonar una inadmisibilidad, perdonar una violación de la Ley Federal de Inmigración. Y esto pues es muy importante porque muchas personas confunden este tipo de perdones e incluso muchas personas no necesitan, como les expresaba en el intro, este tipo de perdones y finalmente pues lo que hacen es perder el tiempo, perder dinero y eso es lo que vamos nosotros a hacer acá para guiarlos a ustedes y por lo menos tener un elemento importante al final de ustedes tomar esta determinación de lo más importante, de consultar con un profesional, con un abogado de inmigración, que es finalmente el que va a analizar su caso y le va a expresar cuál es el perdón exactamente si lo debe llevar a cabo o si no lo debe llevar a cabo que usted debe usar para su caso en particular. Es decir, lo más importante que siempre les puedo expresar es que acudan al profesional, no acudan a otras personas, no acudan a su propio conocimiento porque las leyes de inmigración o todas las leyes pues obviamente son complejas. Así que vamos a hablar de este importante tema de estas diferencias entre las visas, perdón, entre los perdones I-601 e I-601A, que por cierto tienen como un número muy parecido a las visas, pero no son visas, son perdones migratorios. Entonces, la introducción básicamente tiene que ver con que estos perdones sirven porque desafortunadamente en ocasiones una persona puede tener un error en su vida y puede conllevarlo a una violación de la ley federal de inmigración. La I-601A y la I-601 tienen propósitos distintos según el motivo de la inadmisibilidad, es decir, de esa violación que se cometió. Entonces, el I-601A es una solicitud que tiene un enfoque o un objetivo principal y es principalmente el perdón por presencia ilegal. Es decir, es una exención que está diseñada para personas que son inadmisibles en los Estados Unidos únicamente debido a su presencia ilegal. Es decir, la persona estaba aquí en los Estados Unidos, se quedó ilegal y ahora va a llevar a cabo un perdón migratorio basado en este perdón como tal porque cumple los criterios de elegibilidad para ello. Por supuesto, se quedó sin autorización adecuada y esta exención proporciona la posibilidad para que este inmigrante pueda finalmente ir provisionalmente a su país de origen y lograr la adjudicación de una visa de inmigrante que por consiguiente, si no tuviese aprobado, dicho perdón, al salir de los Estados Unidos, pues obviamente de inmediato aplica un castigo que en ocasiones puede ir desde tres años hasta diez años de castigo. Esto depende de la cantidad de días o meses mejor que la persona estuvo aquí en los Estados Unidos ilegalmente o años, si es más de 365 días, pues conllevaría un castigo hasta de diez años. ¿Qué es lo que sucede entonces? Pues dentro de estos dos, digamos, perdones, pues existen varios aspectos en común. Tales como, por ejemplo, la persona que va a aplicar este perdón debe tener un familiar cualificado que puede ser incluso un padre residente o ciudadano o también de igual manera un coño de residente o ciudadano y que estén sufriendo extremamente o vayan a sufrir extremamente en diversos ámbitos tales como la salud psicológica, mental, también el aspecto financiero y otros ámbitos en el sentido que si a usted lo deportan, pues obviamente va a sufrir este familiar que es categorizado como un pariente cualificado. Pero de igual forma, la persona que está fuera de los Estados Unidos pues también pudiese tener la opción de solicitar un perdón por algún tipo de inadmisibilidad, que en este caso sería el I-601 porque el I-601 aborda diferentes tipos de motivos de inadmisibilidad. Este I-601, a diferencia del I-601A, también puede servir para curar inadmisibilidades debido a una variedad de razones que van más allá de la presencia ilegal. Por ejemplo, este perdón puede servir para curar inadmisibilidades relacionadas con motivos de salud. Por ejemplo, las personas que tengan una condición de salud tal que pueda conllevarlos a violar una ley federal de migración pueden tener un perdón a través de dicho waiver o perdón migratorio. Otro aspecto puede ser antecedentes penales. Aquellas personas con antecedentes penales que hayan demostrado una intención de cometer delitos en los Estados Unidos pueden servir también el I-601 para ello. Personas que tal vez tengan carencia de recursos o tal vez que sean una carga pública para los Estados Unidos u otras personas que tengan diferentes tipos de inadmisibilidades como tal vez como una actitud fraudulenta o una mentira que se produjo en algún momento tal vez incluso en la aplicación de una visa o en una solicitud de un beneficio migratorio. Este perdón I-601 sirve para todos esos tipos de inadmisibilidades y puede ser usado en algunas ocasiones también dentro de los Estados Unidos así como también fuera en los consulados y embajadas. Hay una particularidad que fuera de los Estados Unidos cuando la persona vaya a solicitar dicho perdón I-601 solamente es posible hacerlo siempre y cuando el oficial de inmigración ya haya analizado su caso y que haya inferido dicha inadmisibilidad y con base en ese artículo específico que el oficial de inmigración ha citado es donde usted va a tener la posibilidad de iniciar un proceso I-601 no antes, es decir, usted no voluntariamente no puede llevarlo a cabo tiene que existir esa dirección esa pues obligación por parte del oficial consular entonces el I-601, vuelvo y repito son para que las personas que están físicamente presentes en los Estados Unidos el I-601 es un perdón o una exención que puede solicitarse, vuelvo y repito dentro de los Estados Unidos o fuera de los Estados Unidos y el I-601 como les expresé anteriormente solamente sirve para curar para, pues digámoslo así perdonar esa inadmisibilidad por presencia ilegal entonces el criterio de legilidad en relación con ello el I-601 se puede, pues renunciar a cualquier motivo de inadmisibilidad utilizando el I-601 pero en el I-601A debe estar direccionado solamente a curar la presencia ilegal y repito, debe tener parientes cualificados en conclusión es importantísimo que ustedes comprendan todos estos elementos y así ustedes eviten errores que finalmente los puede conllevar quizás hasta una deportación muchas veces nosotros hemos tenido clientes que ya incluso están en un proceso de remoción a través de una corte de inmigración a través de un proceso con un juez de inmigración en donde ya no es factible llevar a cabo el perdón respectivo porque el juez de inmigración no tiene la jurisdicción para ello pero existen mecanismos que tal vez puedan servir para efectos de solicitarle al juez de inmigración que cierre ese caso y que finalmente al ser desestimada esa acción jurídica esa acción judicial que de removerlo a usted de los Estados Unidos le permita a usted poder regresar a USCIS y llevar así a cabo el perdón migratorio y finalmente poder provisionalmente llevar a cabo dicha entrevista consular de manera provisional porque ya ha sido otorgado dicho perdón allá en el país de origen que usted ha determinado así que gracias una vez más por estar aquí en nuestro canal hablamos de temas importantísimos de la diferencia entre estos dos perdones y por supuesto le solicitamos que le dé like a este video que es un material que se ha preparado especialmente para ti y para quien lo pueda necesitar con mucho aprecio también te invitamos para que te suscribas a nuestro canal e igualmente te invitamos para que nos visites en todas nuestras redes sociales gracias una vez más por estar aquí en nuestro canal y nos vemos en una próxima oportunidad te habló otro abogado de inmigración Luis Victoria aquí en la ciudad de Miami en la Florida en los Estados Unidos de América ¡Gracias!